A la que te hagan, por eso quieren, a la que te quieren, te escogenen, pa' que no te quedes, vive tu vida y te viva la mujer, ama, quiere, te escogenen, pa' que no te quedes, vive tu vida y te viva la mujer, ama, quiere, te escogenen, pa' que no te quedes, a la que te quieren, te escogenen, pa' que no te quedes, vive tu vida y te viva la mujer, a la que te hagan, por eso quieren, a la que te quieren, te escogenen, pa' que no te quedes, vive tu vida y te viva la mujer, ama, quiere, te escogenen, pa' que no te quedes, vive tu vida y te escogenen, pa' que no te quedes, pa' que la boca bonita, yo quiero que no te quedes, y que la gente se entere, que no eres el tipo, que no mantiene mujeres, papi, 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 papi…